¡Señores! ¡3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Bárbaro! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Aguáros! ¡A la ritmo de ese paro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, lo tenemos! ¡Ay, lo tenemos! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito! ¡Lo último! ¡Qué bonito! ¡Ahí le va! ¡Ay, qué bonito! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡En la puta rosa!